...encuentro de personas que lograron sonar sus vidas, pero no perdieron otro lugar. Fueron un total observable de bicóptero, para rescatar a esos colombianos que tuvieron que abandonarlo todo y que saben que ese lugar no puede volver. Porque sube que una vez que se muere sube, oye sin un niño. Y esa creación está pasando a ser lo que es verdad. Y es que en el sitio no quedó nadie. ...el aparato bajando... ...se va de manera muy fea la que sepie. Y también se habían separado y se han quedado un caigado es por la tarde. ...na primera vez que el aparato... ¡No se padean por la pala! ¡Se puede hacer uno de los barbees de tu pala... ...en un alimento de la pala. La charla de la pala.